Buenas tardes, pues es un honor para mí estar como como chair en esta mesa, arte, literatura y periodismo en contextos autoritarios. Muchas gracias por estar aquí y sobre todo, pues muchas gracias a nuestras y nuestro invitado, nuestros invitados. Lamentablemente, uno de ellos no puede estar presente, pero está con nosotros de manera virtual. Virtual. Empezamos muy rápidamente porque tenemos el tiempo limitado. Entendemos como con Lucina Jiménez al arte como una experiencia transformadora de las personas y sus entornos a partir del reconocimiento del arte como constructor de autoconocimiento propio y del entorno, como generador de experiencias y no solo como espacio de expresión, aunque este último papel es fundamental en términos de derechos humanos y democracia participativa. Y sabemos que la libertad de expresión y el periodismo son componentes fundamentales también de la democracia. Y por eso, pues el objetivo de esta mesa es conocer a través de las voces de artistas visuales, escritores, periodistas, los desafíos que han enfrentado para crear sus obras en contextos autoritarios y con serias limitaciones para ejercer la libertad de expresión, algunos de estos creadores han tenido que exiliarse y desde la distancia repensar sus países, imaginar a través del cine, la literatura, el performance y el periodismo, tanto la realidad presente como nuevas posibilidades para el futuro. Tomando en cuenta sus experiencias particulares, pretendemos analizar las distintas expresiones culturales y cómo pueden considerarse instrumentos transformadores de la realidad e incluso dispositivos políticos. Lo que hicimos hacer en una conversación fluida que tendrá como guía algunas preguntas y bueno, les vamos a tener que pedir que sean, que se ajusten al tiempo más o menos tres, cuatro minutos por pregunta para que puedan todas y todos ustedes compartir sus experiencias. Y bueno, rápidamente voy a presentar de manera muy breve a las personas, a nuestros invitados, a nuestros invitados que están participando en esta mesa. Seguramente muchos de ustedes los conocen, pero de todos modos dar algunos datos. Alberto Barrera Tisca, él es poeta, cuentista, novelista venezolano, columnista habitual de Letras Libres, El Nacional, El País. Sus poemas han aparecido en diversas antologías y publicaciones de España, México, Argentina y Cuba. Es autor también de telenovelas y series de televisión en Argentina, Colombia, Venezuela y en México la famosísima Nada Personal, que seguramente los mexicanos y mexicanas todos nos recordamos porque fue un hito en la televisión. Ha sido galardonado con premios como el Premio Herralde 2006 y el Tusquets, otorgado a su novela Patria o Muerte. Una ficción sobre la enfermedad y muerte de Hugo Chávez. Otras novelas son También el corazón es un descuido, la enfermedad, reyting, mujeres que matan. Su biografía del líder venezolano en coautoría con la periodista Cristina Marcano, Chávez sin uniforme, una historia personal, ha tenido un impacto internacional. Sus obras han sido también traducidas al alemán, francés, holandés, inglés, italiano, mandarín, japonés. Hoy día vive en México, pero viaja regularmente a Caracas. Le damos la bienvenida a Alberto Barrera. Tania Bruguera, a lo largo de su carrera se ha dedicado a indagar en la esencia del performance, incluso más allá del marco de las artes visuales, dice Dinora Pérez Rementería de ella. Y su obra puede trastornar, confundir, desorientar, provocar reacciones impensadas. Su objetivo es despertar la capacidad performativa del espectador. Algunos de sus performances son El Peso de la Culpa del 97-99, basada en una leyenda indígena cubana. El Susurro de Tatlin III del 2006, Vigilantes o el Sueño de la Razón, que son cuatro acciones realizadas en un avión entre el 2004-2005. El Susurro de Tatlin III del 2008, que es una intervención en la Tate Modern Gallery de Londres, en la que se convoca a dos policías montados en sus caballos a confrontar al público. En 2014, realizó un performance en la Plaza de la Revolución en Cuba, pidiendo a los espectadores hablar libremente por un minuto. Ha sido detenida por el gobierno cubano en cuatro ocasiones y su pasaporte ha sido retenido durante meses. En 2003, creó la Cátedra Arte de Conducta, en donde desdibuja el límite entre la obra de arte y propuesta de enseñanza. Los aceptados ahí recibían o reciben talleres de arquitectura, reflexión, etnología, sociología, metodología científica, jurídica, cine, teoría de arte, creación, etc. Y presentaban sus trabajos en exposiciones colectivas. En 2016, convirtió su casa de La Habana en el Instituto de Artivismo Hannah Arendt y emprendió una campaña de alfabetización cívica a través del arte. En 2016, invitó a artistas de todo el mundo a colaborar en la campaña para crear herramientas pacíficas para el cambio social, al trabajar cada quien con sus propios miedos y superar la violencia imperante con la premisa del arte como acción directa. Damos la bienvenida, Tania. Muchas gracias. Gloria Carreón es directora, guionista e investigadora social nicaragüense. En 2017, estrenó mundialmente su primer largometraje y documental, Heredera del Viento, en el Festival Internacional de Cine de Ámsterdam. Desde entonces, el documental se ha presentado en más de 80 festivales de cine a nivel internacional, ganando varios premios y menciones. En 2019, estrenó Días de Luz en la AFI International Film Festival en Washington. Esta es su primera película de ficción y fue codirigida con otros cinco directores centroamericanos. En 2020, fue elegida entre 95 películas preseleccionadas bajo la categoría de mejor película extranjera para los premios de la academia. En 2022, estrenó mundialmente Hojas de K en competencia oficial en Sheffield Dog Fest y posteriormente en el Festival de Leocarno. Gloria tiene una maestría en cine documental en la Universidad de Cine en Buenos Aires y una maestría en desarrollo de la London School of Economics. Es fundadora de la productora audiovisual Caja de Luz y actualmente se encuentra desarrollando su próximo largometraje documental y una videoinstalación. Vive en Toronto. Y nuestro invitado, Oscar Martínez, que está en virtualmente, nos acompaña. Él es el cofundador, coordinador y reportero de Sala Negra, la unidad de investigación que cubre la violencia de las pandillas en el faro, el primer periódico nativo digital en Centroamérica. Su reportaje de investigación sobre la migración centroamericana en México fue publicada en el libro La Bestia, que así se llama el tren de carga donde van los migrantes y cruzan México para llegar a Estados Unidos enfrentando violencia y corrupción. Ha recibido amenazas constantes que lo han obligado a él y a sus colegas a tomar medidas especiales de seguridad e incluso dejar el país temporalmente. Su trabajo también ha sido reconocido con varios premios desde el Fernando Benítez en México en el 2008, el premio de los derechos humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en El Salvador en 2009. El libro La Bestia ganó el Walla Duke Book Award en 2014 y su segundo libro llamado Una Historia de la Violencia se publicó en marzo del 2016 y en julio de ese año Oscar ganó el premio María Morse Cabot por su sobresaliente cobertura de las Américas. En 2021 publicó su libro Los Muertos y el Periodista, un trabajo fundamental sobre su experiencia en la cobertura de la violencia en El Salvador y finalmente ahora en 2023 ganó el premio Freedom of Speech del Deutsche Welle. Pues le damos la bienvenida. Muchísimas gracias a cada uno y cada una de ustedes por aceptar. Y bueno, nuestra primera pregunta, ¿cuáles son los desafíos que debe enfrentar? ¿Qué implica crear, trabajar en contextos autoritarios? Y pues queremos conocer, nos encantaría conocer algunos ejemplos concretos de su propia experiencia, de su día a día como trabajadores, como creadores, como periodista. Y empezamos por nuestro invitado ausente o presente virtualmente. Oscar, ¿quieres empezar, por favor? Bueno, no sé, es un gusto, es un gusto acompañarles, es una maravillosa mesa la que han formado. Tengo muchísima admiración para toda la gente que está sentada en esa mesa. Mira, El Salvador no es más una democracia. El Salvador ahora es como un poco un régimen híbrido, que tiene algún maquillaje de democracia y tiene muchos elementos autoritarios. Ese es un primer rasgo. Es decir, en El Salvador no hay más un balance de poderes. A nosotros nos gobierna un hombre, que se llama Nayib Bukele. Y él decide plenamente qué es lo que quiere hacer. Segundo lugar, quisiera poner en contexto algo. Esto no es algo que nos ocurra solo en El Salvador. Como lo saben perfectamente y en carne propia algunas personas de la mesa, Centroamérica parece haber olvidado su pasado de regímenes autoritarios y militares. Y estamos volviendo a la lógica de que entregarle todo el poder a un caudillo es una buena idea para salir de la precariedad, de la miseria y de la violencia que nos ha carcomido en las democracias imperfectas que generamos en las posguerras centroamericanas. Dicho esto, como periodista ahora es mucho más difícil de ejercer. Y voy a poner ejemplos concretos. Es decir, nosotros nos hemos dedicado en un país profundamente corrupto, donde las fronteras ideológicas no han menguado la actividad de la corrupción. Los últimos cuatro expresidentes salvadoreños, dos de derecha y dos de izquierda, están huyendo y refugiados en la Nicaragua del dictador Daniel Ortega. O están en la cárcel o murieron durante un juicio todos por haberse robado millones de dólares del erario público. Entonces, hemos hecho cobertura de corrupción desde que el Faro inició. Actualmente eso es muy complicado porque no solo hemos tenido espionaje con Pegasus durante 17 meses. Yo fui víctima de 42 intervenciones con Pegasus. Fue un gasto millonario solo en el periódico El Faro y no solo nos intervinieron a nosotros. Hubo 22 personas intervenidas durante 17 meses cuando investigábamos el pacto entre el gobierno de Nayib Bukele y las pandillas que durante años han controlado muchos barrios en este país. Pero además nos han liberado cinco auditorías de Hacienda después de que en cadena nacional el presidente nos acusara de lavado de dinero. Y tenemos o hemos tenido abiertos otros expedientes en la Fiscalía que van desde acusaciones de violaciones tumultuarias sexuales hasta acusaciones de liderar las pandillas o incluso de revelación de información confidencial, que es una buena definición de mi trabajo. Entonces, han sido amplias las denuncias que tenemos abiertas y las van a activar en el momento que ellos los deseen. Pero para ser sucinto y abrir esta conversación, explico de la forma más resumida cómo es hacer periodismo en una región como esta ahora mismo. Es más difícil, porque es mucho más complicado proteger a tus fuentes. Hemos ya tenido que hacer muchas de nuestras reuniones fuera del país. Es muy difícil porque con la creación de las leyes mordaza, cada vez que estás escribiendo un artículo, te arriesgas a que por esa puerta entre un soldado, un policía y te reste. Porque las leyes son tan vagas como decir que quien genere zozobra entre la población podría ir 30 años a la cárcel. ¿Qué zozobra? Lo que los jueces del régimen decida. Entonces, es más complicado cumplir el pacto que uno le promete a una fuente de protección y de cuidado. De no revelar su identidad cuando las instituciones públicas están haciendo polígrafos constantemente a todos sus empleados preguntando directamente si han dado declaraciones a medios de comunicación. Y en segundo lugar, y esto suena pueril decirlo, pero así es, hacer periodismo en El Salvador es cada vez más caro. Porque lo que antes a mí me costaba un café para hablar con una fuente para que me revelara detalles, ahora nos cuesta como mínimo alquilar un Airbnb de forma clandestina o prestando el nombre de alguien para reunirnos a hurtadillas, en una tarde con una persona, tener una conversación de una hora o incluso salir del país. Es paradójico y con esto cierro, pero en toda Centroamérica, donde las democracias se han diluido después de años de tenencia en manos de corruptos y hemos vuelto a la época de los caudillos y de la centralización del poder, es paradójico. Nunca había sido tan difícil desde las guerras hacer periodismo y nunca había sido tan necesario. Muchas gracias, Oscar. Continuaremos entonces hablando de estos temas. ¿Nos podrías compartir, Tania? Ahí está el micrófono. Hola. Bueno, gracias, Oscar, que además fue jurado de un premio que hicimos en Star de Periodismo Investigativo. Bueno, lo que le sucede en Cuba a uno como artista es que uno generalmente como artista busca para hacer su obra cosas que no entiende, cosas que le duelen, imágenes que uno puede generar a través de otras cosas que suceden. Lo que está sucediendo en Cuba ahora es que la dictadura se ha apoderado de toda creación de imagen. Y estamos, si bien antes existía un quinquenio gris para justificar los errores de ese sistema, ahora lo que existe es un diseño del terror. Porque el pueblo vive bajo terror. Terror de poner un post en Facebook, terror de poner un comentario, decirle algo a un vecino, de salir a la calle a protestar porque su hijo está preso y no se lo dejan ver. Entonces, ¿qué sucede? Uno como artista siempre tiene una escala humana desde la cual uno trabaja. Aún cuando habla del poder y de cosas grandes, siempre busca aquel aspecto humano, aquel aspecto que pueda tener la misma dimensión que uno. En Cuba eso ya no es posible porque hay una desproporción de la escala de la violencia política en la cual no deja espacio para que uno pueda introducirse como un, digamos, un elemento de reflexión o un elemento de, digamos, para concientizar o tal. Y escuchando a Oscar me quedé pensando que es terrible la situación en que ellos están y jamás podemos estar comparándonos unos con otros, que es un problema también que existe. Pero me quedé pensando, Concho, nosotros ni siquiera tenemos el privilegio de ser anónimos. Porque en Cuba la seguridad del Estado tiene un control absoluto de todo lo que sucede a nivel perimétrico. O sea, a nivel así de cuadra, de casas, sabe todo lo que uno está haciendo y está bajo control de todo. Entonces, hacer arte, hacer cosas en la calle, hacer un periodismo como el que queremos hacer investigativo, yo no porque no soy periodista, pero nosotros tratamos de promover, es muy difícil. Muy difícil porque además aquellas cosas que podían ser vistas como una excepcionalidad, cogieron preso a un artista, de pronto le dieron un golpe a las damas de blanco, o no un activista fue a salir de su casa y vio que habían pintado con excremento la parte de afuera de su casa diciéndole ofensas. Esas cosas eran como imágenes esporádicas que salían aquí y allá, que a veces las personas no sabían cómo interpretarlas, cómo sentirse con respecto a eso. Eso ahora es la normalidad. Entonces, ¿cómo va un artista a crear una obra? Cuando, sin comparar la situación, pero estamos en una situación como un poco me recuerda a Primo Levi, ¿no? Es decir, cuando hay un horror tan grande, ¿dónde te vas a meter? ¿Dónde está ese pedazo de esperanza que tú puedes dar con tu trabajo? ¿Dónde está la reflexión que puedes hacer? No existe. Entonces, incluso sucede que, por un lado, la censura en Cuba ha evolucionado. Es decir, antes los censores se enteraban de que había un cuadro complicado, venían, te bajaban el cuadro a la exposición. Después venían antes a inaugurar la exposición para no tener problemas. Después empezaron a ir a los talleres de los artistas para ver qué estaban haciendo para que no haya problemas. Y entonces, ahora estamos viendo el Minority Report, que es que no has hecho nada, pero sus psicólogos en el Ministerio del Interior han decidido cuál es tu perfil. Entonces, van, te tocan a la puerta, me ha pasado, no es una película. Van, te tocan a la puerta y te dicen, sabemos que vas a hacer tal cosa. Y uno le tiene que decir, gracias, porque no se me había ocurrido. Entonces, estamos viendo una situación así, donde además la dictadura quiere adueñarse de la autoría de las obras, quiere adueñarse de la interpretación de las obras, y además ha perdido, gracias a Dios, y por eso tenemos un movimiento de artistas independientes, editores, cineastas, escritores, artistas plásticos, músicos, cineastas, todo, que ha sido tan fuerte, porque incluso ellos han perdido no solamente lo moral, pero han perdido también la capacidad de chantajearnos con la producción. ¡Qué horror! Porque antes, si te portabas bien, vamos a hacer tu película, o te vamos a sacar tu disco, ya eso no funciona. Entonces, un poco para cerrar, también es difícil cuando pasan las siguientes cosas. Cuando, por ejemplo, te levantas todos los días por la mañana, yo me levanto por la mañana, la noticia que veo es que hay 14 prisioneros de políticos en Cuba que están en huelga de hambre hoy. ¿Qué capacidad tiene un artista para enfrentar una cosa tan grande? ¿Qué puede hacer uno? Venir a estos lugares, decirlo, pero entonces vienes a estos lugares y te encuentras, que bueno, no es la mesa nuestra, pero te encuentras que lugares como Laza, ha invitado a Abel Enríquez González Santa María, que es un coronel del Ministerio del Interior, represor, que pertenece a ese Ministerio del Interior, donde a nosotros nos han golpeado, nos han metido presos, no nos han dejado salir de la casa, nos han quitado el pasaporte. Entonces, esa persona, que en su vida ha sido un académico, le han metido en un centro supuestamente académico en el país, entonces no sé bajo qué filtro académico, no solamente vino el año pasado, sino que ha regresado este año, hablar aquí. Entonces, yo creo que también ese es parte del horror que vivimos los cubanos, que es que vamos a lugares fuera de Cuba, donde pensamos que vamos a encontrar alguna simpatía, que vamos a encontrar gente que ha pasado por cosas similares a nosotros. Entonces, o no quieren reconocer lo que pasa en Cuba, o son cómplices, o simplemente no hablan con nosotros. Entonces, es una situación muy difícil encontrarse qué poder tiene uno, cuando además el supuesto... Pero ahorita volveremos sobre esa parte. Pero para terminar, más o menos la idea, que el supuesto presidente de Cuba también nos acaba de anunciar que está vendiéndole el país a los rusos. Es decir, ni siquiera somos dueños ya los artistas de soñar el futuro, porque ya el futuro está empeñado a costa de nosotros. Entonces, bueno, eso solamente es lo que quería decir. Muchas gracias, Tania. Adelante, Alberto. Buenos días, tardes. Siempre es difícil hablar después de Cuba. Sobre todo quizás por la situación venezolana. Pensaba yo, ahora que empezó también hablando Oscar, aclarando esa necesidad de tener que aclarar, a ver, en El Salvador no hay democracia. Y pensaba yo en los años que pasamos en Venezuela y todavía es parte del problema, tratando de explicar lo que nos pasa y tratando de desactivar las percepciones. Es decir, un gran desafío es cómo hablar de un contexto autoritario frente a un destinatario que quizás no percibe lo mismo, que no cree que estamos en un contexto autoritario. Y quizás eso ha sido uno de los principales problemas para los venezolanos. Teodoro Pecoff, que fue un líder venezolano muy importante, participó en la guerrilla y después fue un político en la democracia y un gran periodista. Cuando ganó Chávez, estábamos en una reunión y lo escuchó y dijo, el problema con Chávez es que tiene nuestro lenguaje. Y yo creo que parte de eso es algo que funcionó durante buena parte del chavismo y funcionó afuera también. Y nosotros hemos tratado, digamos, como problema de desactivar esa polarización que legitimaba siempre al chavismo. Entonces estábamos saliendo al mundo o tratando de justificar siempre la crítica o la visión de la realidad que teníamos. Y, digamos, yo creo que eso todavía es algo que pertenece y que sigue funcionando en Venezuela. Es un régimen muy difícil de precisar y de definir. En Venezuela, en este momento, por ejemplo, la editorial Davar ha sacado en el último año dos libros estupendos, valientes y difíciles. Uno con diez testimonios aterradores sobre la tortura en Venezuela, ejercida por el gobierno de Maduro en los últimos años. Otro sobre el Tren de Aragua, que es una organización criminal ligada con lazos con la oficialidad y que se ha exportado a Chile y a Colombia. Y son libros que están publicados en Venezuela, editados en Venezuela. Cuando uno sale a decir, estamos en una dictadura, palabra que parece enseguida temblar como en el aire, te dicen, pero a ver, ¿qué dictadura es esta? Es el mismo país donde por un tuit puedes estar preso también, digamos. Y no hay un solo poder que nos explique, digamos, de alguna manera esto. Hay una especie de combinación de caudillos, los herederos de Chávez, mezclados con poderes casi como feudales que van negociando y trabajando, que producen una idea distorsionada de la justicia, del sistema, incluso de la administración del poder. Entonces, digamos, uno de los problemas fundamentales para mí, en general, yo no vivo ahorita en Venezuela, pero viajo mucho, es en contextos como este, cómo explicar. Uno tiene que apelar con las estadísticas, es decir, en el informe de la ONU, el informe de Bachelet sobre derechos humanos, se establece que en las jornadas de represión, a partir de 2017, de las protestas hubo más de 8.000 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, digamos. ¿Cómo combina eso con este otro régimen que también permite que haya actividad cultural, que haya actividad sobre todo cultural y editorial? Tenemos la sospecha de que no hay lectura, digamos, en Venezuela, porque el periodismo sí tiene un problema muy, muy claro. Es decir, hay periodistas, presos periodistas que están fuera, el grupo Armando Info, por ejemplo, está todo fuera por sus grandes denuncias sobre el centro, yo diría que ideológico del chavismo, que es la corrupción, digamos. Entonces, todo su trabajo lo ha hecho irse del país, medios cerrados. En Venezuela, además, hay un control digital que ni siquiera los medios independientes pueden ser leídos cuando uno está en Caracas. Entonces, sí hay un control hegemónico de la información. Todo eso, como digo, combinado un poco con esta sociedad que parece funcionar bien y que parece tener un nivel, ciertas zonas de aparente democracia que le dan un carácter muy irregular. Entonces, yo siento que el primer desafío, en principio, lo que hiciste es cómo trabajar con este referente confuso, donde para nosotros y para los venezolanos vivimos una suerte de realidad y que nos hemos encontrado frente a un mundo que no está dispuesto muchas veces a asumir que se trata de, ni siquiera digo de una dictadura, sino de repente de un régimen en contexto autoritario. Muchísimas gracias. Adelante, Gloria. Gracias. Bueno, en Nicaragua no hay medias tintas. La violencia de Estado lo ha invadido absolutamente todo. El espacio público y sobre todo el espacio privado. La violencia ha arremetido contra todas las relaciones humanas posibles. Las relaciones familiares, las relaciones de amistad. El tejido social está profundamente lastimado en mi país. Cuando escuchaba a Tania decir sobre el horror en Nicaragua, el horror y la venganza personal se ha vuelto política de Estado. Es terrible, sobre todo con la historia que traemos de dolor, de conflicto y de trauma intergeneracional, que ha sido mucho de mi tema como artista. Y pues justamente esa violencia me tocó. En 2021 yo coordinaba el área de investigaciones sociales en la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, que como parte de la ola represiva en ese momento que vio la captura de precandidatos presidenciales, periodistas, etcétera, en Nicaragua, que hasta hace poco fueron puestos en libertad, 222 de ellos, todavía quedan 30 personas en la cárcel por razones políticas. Pues yo, mi espacio de trabajo, mi lugar de trabajo fue perseguido, pero también mi familia. Disculpen. En 2021 me tocó salir del país, tuve tres días para llevarme todo, y irónicamente lo único que pensaba era ¿qué me puede caber en una maleta? ¿Qué pongo ahí? Iba a dejar a mis hijos, a mi esposo, mi casa, el jardín que nos había costado tanto construir y crear. No soy muy ducha con las plantas. Y la verdad es que fue una experiencia aterradora. En ese momento yo estaba a punto de filmar una serie documental sobre el levantamiento cívico de abril de 2018. había realizado una serie de entrevistas a mujeres que participaron de las protestas y tenía conmigo los audios, ¿no? Y una de las cosas que dije fue, bueno, aunque no me alcance todo, lo que sí me va a alcanzar van a ser estos audios. Lo escondí en la maleta, me lo llevé, y una vez que estaba a salvo en Toronto, empecé como a pensar sobre el naufragio, ¿no? Lo sentía como un naufragio. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora quién soy? ¿Cómo volver a narrar después del horror? Y además, irónicamente, me había convertido en otra de las mujeres de mi película. Evidentemente tuve que desechar la primera idea por completo, pero mantuve esta idea de cómo la violencia de estado afecta a los cuerpos de las mujeres. Y decidí que me iba a abrazar de la tecnología y de la virtualidad para poder lograr contar esta historia. Así nació Hojas de K. Hojas de K es un documental corto, animado. En mi vida había hecho animación, pero si algo tiene el exilio es que también te empuja, ¿no? Fuera de tus zonas de confort a probar nuevos lenguajes. Y eso fue lo que sucedió. Y hemos logrado dar la vuelta al mundo. O sea que logramos poder contar esta historia más allá del cerco de censura que puso el régimen. En Nicaragua, hacer cine independiente está prohibido. Ahora ya es una ley, la ley 909 de reforma de la creación de la Cinemateca Nacional, en donde convierte a este ente en un espacio de vigilancia, regulación, condena, censura, etcétera, ¿no? Es decir, se supone que las voces como yo no deberían de estar hablando. Así que estar aquí hoy, pues para mí, un acto de resistencia. Muchísimas gracias. Maravilla. Y bueno, ya han hablado de la siguiente pregunta de alguna manera, pero me gustaría que si pueden abundar o si quieren abundar. ¿Cómo seguir pensando el país desde su trabajo y desde el exilio? Algunos de ustedes, o si están en su país, pues ¿cómo lo están pensando desde su trabajo? Adelante, Oscar. Mira, El Salvador es un modelo muy curioso actualmente, porque a diferencia de lo que ocurre, de la terrible situación que ocurre en los países que ustedes han narrado, Nayib Bukele es profundamente popular. La gente en una especie de embrujo y de encantamiento, después de la decepción del intento de la posguerra de situar a uno de los partidos tradicionales que impulsaron nuestra guerra civil, tras más de 25 años, la gente se terminó desilusionando. Y Bukele, que era un publicista, que es un hombre dispuesto a llevar la demagogia a niveles simbólicos que son casi, casi que un performance, el sincretismo del caudillismo latinoamericano. En 2021, Nayib Bukele se tomó la asamblea legislativa con militares, porque no le aprobaban un préstamo. Y mientras lo filmaba todo su séquito de publicidad, él se sentó en el puesto del presidente de la asamblea legislativa y dijo que iba a hablar con Dios. Y Dios inmediatamente lo atendió. Y Bukele le preguntó a Dios si él tenía que disolver el primer órgano de Estado y por suerte ese domingo Dios no tuvo ese humor. Y le contestó que no. Es decir, ese nivel de actos son aquellos con los que Bukele ha convencido a la población, poniendo secretos sobre absolutamente todo. Entonces, Martín Caparrón en un momento decía una frase. Martín decía, si pensamos que el periodismo es revelar algo que mucha gente no quiere que sea contado, en El Salvador cada vez más enfrentamos el periodismo como contar algo que mucha gente no quiere que le contemos. Ahora mismo yo escribo para una sociedad que en la gran mayoría me detesta. no quieren saber los secretos de su caudillo, no quieren comprenderlo. Entonces, ¿yo qué creo que hay que hacer? Yo creo que hay que permanecer y hay que insistir. Yo creo que la realidad que tenemos por delante es parecida a la roca y a la roca se le tiene que horadar. Y horadar la piedra implica ser, si querés esa metáfora, olas constantes y olas cada vez más fuertes para intentar abrir un hueco. Yo sé que el embrujo de Nayib Bukele con la población va a desaparecer y cuando desaparezca va a ser muy tarde. Solo en el último año, el 1.2% de la población salvadoreña ha sido encarcelada por el régimen de excepción, con cargos como haber mostrado nerviosismo cuando un policía se acercó. Cualquier militar o soldado o policía puede detenerte ahora mismo y no presentarte a un juez, sino semanas después y poder pasar 30, 15, 20 años preso sin que un juez te haya condenado. Es decir, esta es la nueva normalidad a la que nos hemos adaptado. En términos muy prácticos, nosotros hemos dado paso. Lidiar con estos regímenes es hacer un ajedrez complejo todo el tiempo. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido que mover la personería jurídica del periódico a Costa Rica para que no nos embarguen las cuentas con auditorías espurias y hemos tenido que establecer a mucha gente fuera del país, a dos de nuestros reporteros porque los expulsaron del país. Entonces, tenés que tener estrategia siempre, tenés que imaginar cuál va a ser el próximo ataque y lamentablemente, supongo que tanto para los periodistas como para los artistas, una de las mayores penas de vivir en este tipo de regímenes es que te queda menos tiempo para hacer lo que deberías de estar haciendo. Te queda menos tiempo para hacer periodismo. Pasas la mitad del tiempo reunido con abogados y con contadores, lo cual es un problema en un país que debe ser narrado profundamente, con dedicación, con esmero y con atención. Entonces, de alguna forma lo logran, lo logran todos los días. Logran quitarte tiempo para eso. De otra forma, todos los días no lo logran. Nosotros creo que nunca habíamos publicado más casos de corrupción de los que hemos publicado bajo el gobierno de Bukele. Pero en términos sencillos, nosotros cómo lo estamos imaginando y con esto cierro. Bukele no se va a ir pronto. Él ya anunció que se va a posturar a la reelección el año que viene violando ocho artículos de la Constitución de la República que incluso aprueban el levantamiento popular en caso de una reelección continua. Entonces, Bukele se va a quedar. Él no tiene un proyecto de unos años, se va a quedar mucho tiempo. Y volteando a ver lo que les pasó en Nicaragua, a nosotros nos da un profundo temor una cosa. Mientras estos hombres más profundizan en su corrupción, más claro tienen que no pueden abandonar el poder porque van a terminar en una cárcel. Y perpetuarse en el poder, morir en el poder, es uno de los intentos de estas personas que saben que ya no les queda otra vía. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un plan a largo plazo. Sabemos que las condiciones no van a cambiar, sino que van a empeorar y nos estamos preparando para que no nos destruyan en los próximos años. Muchas gracias, Óscar. Pues, Tania. Gracias. Bueno, como es conocido, en este año pasado se dio la migración más grande de la historia de Cuba. Eso es una manera también de decir lo que está pasando dentro cuando la gente no siente que tiene otra opción. Pero también antes de llegar al momento de ese exilio, que en realidad en Cuba es un destierro, pasa algo antes de ese punto. Y es que existe una discriminación de clase y de raza por parte de la dictadura. Es decir, los pobres y los afrodescendientes están presos. Los que somos graduados de universidades blancos, de cierta clase social, pues nos expulsan. Entonces, también ya desde ahí empieza una diferenciación de quién tiene una posibilidad de sobrevivir y quién no. Entonces, hay que entender que irse no es estar a salvo. Porque en el caso de Cuba, sabemos y tenemos casos, que además estamos haciendo unos informes sobre esos casos para presentar, de cómo el Ministerio de Cultura, que es el que me atañe a mí, pero sé que existen otros ministerios, tiene unos tentáculos que llegan bastante lejos fuera de Cuba, a tal punto que yo cuando tuve mi exposición en el MoMA, vino el director del Museo de Bellas Artes a Nueva York. Ese mismo tiempo que estuvo mi exposición, a reunirse con coleccionistas, directores de museos, periodistas de arte, curadores, para explicarles que yo era una mala artista, que casi el MoMA recibiendo mi trabajo. No sé quién lo pagó, pero bueno, parece que para eso si hay dinero, para comida de los cubanos, no. Entonces, también existen casos como Demi El Coyula y otros artistas cineastas independientes que han sido invitados a exponer sus obras en festivales de cine internacionales y en ese caso, el ICAIC ha ido a hablar con los organizadores a decir que no puede estar la obra de esos cineastas en el festival. También sabemos casos de escritores con ferias del libro, etcétera, etcétera. Pero bueno, la belleza de esto es que le estamos ganando terreno. Aquí hoy está en Laza, por primera vez, un grupo de editores independientes cubanos que están mostrando una obra de más de 30 años de publicación de libros que en Cuba son imposibles leer. Le estamos ganando terreno porque INSTAR, lo voy a anunciar antes de tiempo, espero que Aparicio no se ponga bravo, pero INSTAR va a ser en diciembre de este año el festival que hace todos los años en 10 ciudades del mundo simultáneamente. Y todas esas organizaciones quieren trabajar con nosotros. Les estamos ganando terreno porque ya existe una concientización de las personas que se van, de cómo crear instituciones que trabajan mejor, más honestamente, más éticamente y funcionan mucho mejor que las mismas instituciones que son generadas por la dictadura. Entonces yo creo que es duro, es difícil, es un proceso, pero a pesar de los tentáculos de ellos, creo que se lo estamos poniendo en agua caliente, ¿no? Y se les están ablandando un poco. Alberto. Sí. Voy a colgarme un poquito de lo que dice Tania con respecto, empezando por la migración venezolana, que quizás es uno de los aspectos más trágicos, impresionantes de lo que ha ocurrido en el país. Para hablar de que es muy difícil, al menos para mí, hablar de un país. Cuando pienso en Venezuela, pienso en las muchas venezuelas que están existiendo, más de 7 millones de migrantes. Es decir, en los últimos meses, estuve yo tres meses en Caracas, donde convive una pequeña burbuja de gente que tiene acceso a los dólares, digamos, a una sociedad carísima, con una enorme masa de gente que trata de sobrevivir, ¿no? Más fácilmente en Caracas que en la provincia, donde todo eso es todavía más trágico, por la carencia de luz, gasolina, ese tipo de cosas. Y hay un día a día que sí es impresionante, no solo porque de repente como las calles vacías, pero en las burbujas dentro de Caracas puede haber tiendas de acceso solo, digamos, por la plata, para gente que está ligada a negocios con el gobierno y que tiene acceso a los dólares, donde pueden pagar mercados de lujo en billetes dólares, frente a una cajera que gana 10 dólares al mes. Un profesor universitario puede ganar 10 o 15 dólares al mes, comprarse una arepa en la calle cuesta 4 dólares. Digamos, es una realidad que puede ser en ese sentido absolutamente brutal, desigual. Yo nunca la había visto en mi país en términos de desigualdad expuesta de esa manera. Esa relación entre ricos y el resto de la población es totalmente paradójico que el socialismo del siglo XXI nos haya llevado a una sociedad absolutamente más desigual y brutalmente, es posiblemente más derrochadora y cruel, diría yo. Después yo fui a Tapachula, que es el sur de México, donde consigo a otro país, que son, por ejemplo, 15.000 migrantes detenidos en un limbo. Es decir, no pueden, están en la frontera, cruzaron, no les permiten avanzar porque el gobierno de AMLO funciona como el muro de Trump, digamos, y no les dan un permiso de 11 días ni siquiera, que es lo que les permitiría llegar a la frontera norte, donde también los van a rechazar. No pueden retroceder en muchos casos porque no tienen ni siquiera cómo. Vendieron todo en Caracas, se fueron, gastaron todo, cruzaron Centroamérica y están en un estado de pobreza y de abandono y de orfanda absoluta. Y ahí está un país que se extiende por todo México y que está esperando a ver si el mismo gobierno de México, porque el gobierno venezolano no hace nada, los mete unos vuelos y los devuelve, digamos, pero los devuelve a un lugar que es peor que el infierno de donde salieron y de donde querían escapar. Y esa misma semana, cuando yo volví al DF, me contactaron un grupo de venezolanos desde Miami que estaban haciendo una organización de venezolanos en el exilio que uno los escucha hablar y tiene la sensación de que todos creen que debería ganar de Santi porque eso va a regresarnos el sueño de que Estados Unidos invada Venezuela y funcione. Entonces, vivir y así, yo diría que hay, mientras uno va paseando, miles de países, bueno, miles no, pero varios países más. Entonces, vivir con todas estas referencias, ¿no? Le cuesta a uno para decir, a ver, ¿qué pasa con todas estas venezuelas y qué va a pasar si algún día se pueden reunir y de qué manera? Yo siento que estamos además en un momento, así como Tania es de un optimismo que me fascina y me entusiasma, es decir, en Venezuela yo siento que estamos como a la baja, más bien en un momento donde la desesperanza que hay dentro del país con respecto a la política, a las posibilidades de la política. Yo siento que estamos en un país donde la política desapareció. Incluso como referencia, la corporación que domina el país no tiene, no ejerce la política, no hay un país donde hay política, ¿no? No hay medios, no hay... y en la misma gente hay un desencanto donde dice, bueno, ya eso, digamos, vale para el gobierno y para la oposición, digamos. Entonces, a veces, viendo, por ejemplo, el caso de Nicaragua o Cuba que son tan claros en este momento, ya en Nicaragua uno piensa que Ortega es casi una imitación de Somoza, ¿no?, como enloquecida y todo lo que hace construye ese régimen, digamos. El caso venezolano empieza a ser mucho más complicado, difícil y doloroso porque, entre otras cosas, no tiene escenario de desenlace, porque no tiene claro el enemigo, no tiene claras las vías. Y la gente lo que está buscando es, ojo, con toda razón, sobrevivir. Gloria, por favor. Bueno, en Nicaragua hay un éxodo desde el 2018 de alrededor... de más de 600.000 personas en un país que es de 7 millones. Es profundamente disruptivo y un drama realmente de derechos humanos, ¿no?, el que estamos viviendo. El país, qué compleja noción y qué conflicto, ¿verdad? Yo, con semejante movimiento de personas, lo único que puedo pensar es en una dislocación geográfica doliente, sangrante, ¿verdad? Y en ese sentido, la forma en que yo he podido reconstruir ese... Ya no llamémosle país, llamémosle territorio, que lo siento que es mucho más asible, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que dice una escritora mojave de Colorado, Natalie Díaz, que dice, hay un río que atraviesa la mitad de mi cuerpo. Para mí el territorio se volvió, se mezcló con el cuerpo, se mezcló con las memorias, porque es justamente un territorio prohibido, es un territorio al que yo no puedo volver, ¿no? Del que he sido expulsada. Entonces, ¿cómo pensar ese espacio y cómo seguir narrándolo? Entonces, no es una pregunta menor. A mí me ha tomado noches enteras. Recuerdo cuando estaba escribiendo la primera versión del guión de mi próxima película, deambulaba por la casa mientras todos dormían, haciéndome justamente esa pregunta, ¿cómo hacer una película imposible? Y hasta que en algún punto dije, ok, si yo no puedo, si el territorio me es prohibido, entonces yo voy a recrear el territorio, yo me voy a adueñar del territorio, y voy a redibujarlo como yo lo recuerdo, como yo lo viví, y como otras personas que van a ser mis protagonistas lo recuerdan también, ¿no? Y eso es válido, y eso es importante. Entonces, nuevamente para mí la tecnología, la animación, todas las, digamos, artes disruptivas son fundamentales. O sea, me estoy ya, o sea, estoy expandiendo mi propio lenguaje cinematográfico para adoptar lenguajes fracturados, de cierta manera, ¿no? Que en ese conjunto me puedan ayudar a contar esa historia que está prohibido contar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues soy súper mega interdisciplinaria ahora. Entonces me interesa el videoarte, me interesa la videoinstalación, me interesa trascender los límites del lenguaje tradicional cinematográfico para poder llegar a esa historia, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo. Estoy haciendo una desobediencia cívica y artística, y estoy feliz haciendo eso. Pues ya nos han hablado mucho también sobre la siguiente pregunta. Sabemos, nos han dicho, pues esta relación tan íntima que hay entre la experiencia personal que han tenido cada uno, cada una de ustedes en su país, ¿cómo influye, digamos, esta situación? ¿Y cuál sería entonces esta relación entre esta experiencia personal y vital y la obra? Ya nos han dicho, pero un poquito más que nos hablen de esto. Oscar, adelante. Mira, a mí hay algo que me incomoda mucho, y puedo decir que a buena parte del gremio centroamericano nos incomoda cada vez más. Cada vez más nos hemos convertido en la noticia. Y eso es algo que no es natural, no es nuestra posición natural. No te digo que vamos a hacer un periodismo completamente aséptico, donde no aparezcamos e intentemos ocultar que el periodismo es un recorte de la realidad desde una perspectiva muy puntual. Pero ha tocado. Por ejemplo, ahora mismo en Guatemala, José Rubén Zamora, que está encarcelado, y Juan Luis Font, dos de los periodistas más icónicos, el juicio de Zamora ha sido una demostración más de lo podrido que esté el sistema judicial en Guatemala. En Honduras, pues no puedes dejar de cubrir los asesinatos de periodistas, y en El Salvador, las intervenciones con Pegasus nos volvieron a poner como la historia, y en Nicaragua no se diga. A todos los más de 150 periodistas nicaragüenses que están en el exilio y que están trabajando en medios como Divergente o Confidencial, desde fuera del país, pues también son una historia que contar. Y eso es complicado. Pero a mí hay una cosa en el rol que me ha solidificado este momento en El Salvador. Es complicado, pero un periodista en estas realidades, en realidades como la de El Salvador, tiene que tener algo muy claro, que es difícil de desentrañar. Habitualmente yo siento que escribo contra el público, que es algo que nunca había sentido. que usualmente lo que yo escribo es algo que agravia a gran mayoría de la gente que tiene este idilio con Nayib Bukele. Me ha reivindicado una lógica que el periodismo no es un concurso de popularidad, y que el periodismo no se debe a sus lectores, se debe a sus principios. Vos no tenés por qué reaccionar haciendo periodismo para una sociedad machista y responder a sus intereses, por ejemplo, como tampoco tenés por qué hacerlo reivindicando al caudillo que ahora mismo está desmantelando la democracia y que la gente va sufriendo y padeciendo y retirándole su apoyo cuando sufren las peores consecuencias. Las que eran víctimas de las pandillas que Bukele ha desarticulado con su régimen de excepción son las mismas personas que habitan los barrios donde han ido a sacar a los 68.000 capturados durante un año. Gran parte de ellos, como ha diagnosticado Human Rights Watch o Amnistía Internacional, son capturas completamente ilegítimas. Entonces, es eso. No logro terminar de definirlo, pero lo dejo ahí planteado. Es extraño publicar para una sociedad que mayoritariamente no quiere saber. Nunca me había ocurrido estar en esa posición, pero es en la posición en la que estoy ahora. Muchas gracias, Oscar. Adelante. Bueno, en el caso mío, yo creo, esa parte de lo que ha sucedido es que tengo como dos cabezas, ¿no? O sea, tengo una cabeza puesta en entender lo que está sucediendo en Cuba, entender cuáles son los sistemas que utiliza la dictadura para crear una una ruptura en en cualquier proyecto que pueda existir. Tener la mayor admiración posible por todas esas gente de todas esas familias cubanas que están aguantando un dolor que es imposible de representar, que es de tener a sus familiares, a sus hijos, a sus esposos encarcelados y además tener toda una presión porque además hay que entender que en Cuba la represión no es solo sobre ti, como tú explicabas también que pasa en Nicaragua, quizás lo aprendieron de los cubanos que van allí a dar clases, es que la represión en Cuba no es sobre la persona que ejerce o el disenso, es sobre esa persona, su familia, todas sus redes de sostén y crear como una especie de miedo para que la gente no se te acerque. no soy optimista, pero sí es cierto, no soy tan optimista, pero sí es cierto que la balanza se empieza a inclinar a nuestro lado y eso se puede volver a ir al otro lado, es decir, no es permanente, pero sí es cierto que por ejemplo cuando antes quizás yo o otros artistas éramos dos o tres que hacíamos algo y la comunidad misma nuestra de artistas no nos apoyaba, ahora tenemos sin embargo una comunidad que es interdisciplinaria, que es intergeneracional, que lo mismo milita en grupos que están pidiendo los derechos LGBT, que los derechos de libertad de expresión, que los derechos de la raza, es decir, tenemos todo un grupo que es muy fuerte, que separó el 27N para defender a unos huelguistas que estaban que habían sido sacados de sus casas de una manera completamente violenta, se reunieron el 27N delante del Ministerio de Cultura a exigir su derecho a pedirle a ese ministerio que hiciera su trabajo y que hubiera libertad para los artistas, entonces yo creo que sin pecar de optimismo, porque el optimismo es algo que a veces uno tiene que ponerle esa cara a la dictadura para que vea que no lo ha derrotado y que uno va a seguir trabajando, no importa lo que ellos hagan, sí creo que el único optimismo que uno puede tener realmente es el día que vea las puertas de esas cárceles abrirse y nuestro país libre. Sí, me quedé pensando ahorita, entonces como dijimos que iba a hacer un diálogo pues yo voy a quedarme con algo que dijo Tania porque es que mientras hablaba Tania me quedé pensando en cómo en América Latina pues pensamos tanto y lo pienso por la relación Cuba-Venezuela fue tan importante pensar y hablar y trabajar tanto con figuras alrededor como las de Fidel y las de Chávez y de alguna manera creo que había una ilusión posiblemente cándida en todos nosotros pensando que al desaparecer los caudillos se ponía entraba en fragilidad el sistema y nunca pensamos ni nos pusimos a analizar bien las corporaciones que se quedaron ahí que es algo que nos toca trabajar ahora digamos cómo funcionan esas corporaciones opacas pero eficaces mortalmente eficaces ¿verdad? y cómo con gente tan gris mediocre como Díaz Canelo como Maduro siguen adelante cumplen ellos una función y de alguna manera esa maquinaria funciona sin el caudillo que era para nosotros la representación absoluta del poder y era una tradición dentro de América Latina y era aquello que nos permitía pues incluso decir aquí estamos pues con este patriarca y el dictador pues la figura del dictador de izquierda o de derecha pues espero que de alguna manera funcionaba en eso pequeño porque ya que estamos dialogando aunque esa palabra no se entiende quería solamente poner un ejemplo aún cuando yo siempre digo que las personas que son los dictadores los que están en esa maquinaria piensan mucho más que nosotros al final de la dictadura ellos están más obsesionados que nosotros en el final de ellos mismos y entonces yo creo que por eso ya tienen todas esas maquinarias pero la cosa solamente quería darte un ejemplo de cómo se puede entender la debilidad en la cual está una dictadura como la de Díaz-Canel no voy a decir el epíteto que se dice al lado porque estamos en un evento académico pero acaban de decirme esta mañana que en un evento de la Asamblea Nacional han dejado una silla vacía donde se sentaba Fidel y han hecho como una superposición de su imagen con tecnologías es decir que parece que cuando se sienten débiles tienen que llamar esos caudillos solamente para ejemplificar su decisión disculpa yo siento que en Venezuela por el contrario la figura de Chávez cada vez está más desaparecida digamos dentro de la corporación y pensamos nosotros con todo el culto la personalidad y una industria desarrollada sobre eso que podría durar pero de hecho yo diría que hasta el lenguaje de la izquierda digamos y Chávez icónicamente antes había fiches de Chávez y pintura de Chávez cuando uno llegaba al aeropuerto eso ya no está digamos en algún momento pensamos que podía ser una estrategia para que no lo asociaran con el desastre económico pero yo creo que no que es parte también incluso del movimiento de la corporación o de los grupos de poder que dominan el país pero que es una cosa cada vez menos de izquierda obviamente digamos por lo menos en su y cada vez más aferrada al poder en términos prácticos y concretos ya me perdí de lo que era la respuesta pero bueno no importa bueno solo para hacer el comentario la iconografía del régimen actual de Nicaragua necesita tomos y tomos de análisis tremendo para responder a tu pregunta del vínculo entre la entre la historia personal y mi obra y la obra yo la verdad es que diría que es una relación absolutamente simbiótica divisible de hecho hago cine por como una necesidad vital y como una manera de estar en el mundo y en ese sentido yo no hago una película si no la tengo aquí atravesando como en la garganta atravesándome la garganta si no está ahí no la hago porque hay una saturación de imágenes en este momento y yo digo entonces si no está ahí para qué cuál es el rol de esa obra mi primera película Heredera del Viento es una película autorreferencial en la que trabajo el tema de la memoria de la revolución sandinista y de la guerra de los años 80 desde mi perspectiva viniendo de una generación que no hizo la revolución sino que la heredó y pues de cierta forma entablando un diálogo intergeneracional con mis padres y con todo lo que ellos representaron mis padres estuvieron muy involucrados en la revolución sandinista en los 70 y 80 y pues yo hago preguntas muy difíciles de responder porque la verdad es que nosotros ya lo que heredamos fueron los pedazos del sueño y no es lo mismo jamás va a ser lo mismo crear construir edificar ese sueño dar la vida por ese sueño y luego ver cómo ese sueño se rompe en mil pedazos juntar de nuevo esos pedazos es lo que le toca a mi generación y es un trabajo arduo durísimo yo recuerdo así una imagen muy fuerte del rostro de mi madre cuando se asimila la pérdida de la revolución en 1990 nunca voy a olvidar la manera en que su rostro se desencajó y también es la razón por la cual esa pregunta se responde con un silencio en la película un silencio pues que muy doloroso ¿no? aún sobre todo a la luz de lo que está pasando entonces pero reivindico digamos lo personal como político y también como un espacio para abrir discusiones que no están pasando en este momento ¿no? en términos colectivos ese ese ha sido digamos siempre al menos la entrada de esa primera película siempre fue eso plantear la historia personal no por 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 hacerlo simplemente gratuitamente sino para poder ser un vehículo para abrir un diálogo que no está sucediendo en Nicaragua muchas gracias ya la última pregunta y ya han contestado también algunas partes ¿cómo imaginan el país? ¿cómo imaginan esas sociedades a futuro? ustedes ya han dicho pues permanecer insistir tener estrategias pero también han hablado de que su país puede estar como subastado o ya entregado a a otras fuerzas digamos o que incluso han han pervivido las instituciones más allá de lo que se hubiera creído con aquellos líderes que ya murieron entonces bueno entre este optimismo visto como una forma de resistencia y sin embargo pues una realidad que a veces puede ser también muy complicada y nada optimista ¿cómo se imaginan esta sociedad del futuro? Oscar mira voy a ser breve te diré lo que creo que va a pasar y lo que me gustaría que pasara yo no tengo ningún indicio ninguna evidencia para no pensar que cuando este país despierte de este idilio que tiene con Bukele cuando abran los ojos va a ser duro Bukele nadie duplica al ejército de un país que no está en guerra nadie compra tanto equipo de espionaje nadie modifica tanto el código penal ni pone leyes de secreto a todos los juicios que está haciendo durante más de un año de régimen de excepción y secreto a todo el gasto público si no es para conformar una sociedad plenamente autoritaria yo estoy convencido de que este país va a sufrir profundamente durante años ese despertar porque cuando los aplausos se callen aquí van a sonar las potas militares cuando Bukele no pueda con la popularidad si ha encarcelado a varios contrincantes políticos cuando Bukele ya no tenga ese nivel de popularidad va a utilizar ese estado represor que ha conformado reforma a reforma paso a paso para utilizarlo cuando lo necesite yo creo que nos falta todavía una larga noche que es lo que yo quisiera que pasara en una profunda sabiduría recuerdo una frase que me dijo una vez un líder campesino del norte del país que me dijo los políticos son como el ganado si no los cerca se van al carajo yo creo o esperaría en algún momento que la sociedad salvadoreña la sociedad civil organizada las gremiales obreras las gremiales campesinas las organizaciones feministas los movimientos que ya se están consolidando cada vez más las gremiales incluso de artistas funcionen como un cerco ojalá en el futuro no dejemos a los políticos campar a la libre como lo hemos dejado aquí durante décadas ojalá la sociedad civil entienda su rol y demarque sus límites eso es lo que yo espero que ocurra pero para eso falta adelante Tania bueno yo pudiera aquí hacer una lista interminable de deseos de aspiraciones de reclamos que llevan haciendo los activistas los disidentes los opositores en Cuba desde el año 59 pero creo que lo que al menos hemos decidido he decidido yo no puedo hablar por los demás pero también en instar hemos decidido salirnos de las trampas de la dictadura estamos en un constante camino lleno de trampas esas trampas nos hacen perder tiempo nos confunden nos sacan de nuestro camino de lucha para defender cosas que a veces no hace falta ni siquiera defender entonces yo creo que más allá de la situación real que hay en la que no nos dejan entrar a nuestro país y algunos no nos dejan salir del país cuando sabemos que hay restricciones que no están en nuestras manos por este momento cambiar sino solo denunciar por lo menos en instar y yo personalmente hemos decidido no esperar por el futuro empezar a vivir desde hoy como queremos que sea esa Cuba empezar a actuar desde ahora como si fuéramos los ciudadanos de la Cuba que queremos tener y aún cuando la realidad hoy supera al arte como ese cuento que hacía de que han puesto la silla vacía de Fidel para mostrar que su espíritu estaba ahí en la asamblea aún cuando la realidad supera el arte muchas veces sí creo que el arte sobrevive a todo gobierno y el arte sobrevive a toda dictadura yo ya dije que no estoy viviendo un buen momento en la curva del optimismo digamos siento que sí estamos en lo que percibo y lo percibo con todos los países a mí me impresiona y me duele mucho lo que ocurre con Nicaragua es decir es como el fracaso de la indignación y la absoluta impotencia de la comunidad internacional entonces uno a veces tiene la sensación de que están jugando y en Venezuela pasa igual de que puedo hacer lo que me da la gana y reprimir tentando porque no va a pasar nada ya hay un descaro de la violencia que es absolutamente insólito y está en nuestros tres países digamos en El Salvador también con todas las imágenes que pone Bukele de las cárceles digamos la represión con respecto a San Isidro como actúa el gobierno venezolano digamos en represión es lo mismo y lo de Ortega pues impresionante entonces si hay una cosa donde tú dices estamos como países además cada vez más apagados en las noticias internacionalmente todo eso lleva como un cuadro donde dice a qué nos nos enfrentamos y qué podemos hacer digamos entonces yo sí siento y no son deseos yo pienso que en Venezuela se están dando cosas muy interesantes importantes ligadas a luchas concretas donde hay organizaciones en la sociedad civil que trabajan en pequeñas instancias por la lucha por los derechos del agua digamos en trabajos de ese tipo lejanos a lo que se podría considerar la política en términos electorales digamos incluso sin partidos políticos articulados a comunidades en luchas concretas yo pienso que eso es algo que me gustaría que creciera y que trabajara eso está incluso también en la cultura hay un grupo de jóvenes que vi en Caracas en barrios populares jóvenes poetas llaman la poesía Tuki haciendo unas cosas interesantísimas digamos no aparecen en ningún lado van a estar saliendo por YouTube recorriendo pero ahí hay una cantidad de movimientos pequeños chiquitos de donde nace la esperanza y de donde nacíamos cuando éramos de izquierda hace 30 años y creíamos en que las revoluciones iban a hacer otras cosas y se trabajaba de la misma manera yo creo que estamos nosotros en ese momento y que la esperanza debe ir por ahí creo que es mucho más complicado con respecto a los partidos políticos en las oposiciones y ahí si hay un grave problema en casi todos nuestros países de la misma manera pues no con respecto a ambiciones a miserias pequeñas a la no existencia de programas comunes a la no existencia de programas comunes alternativos ligados a las causas populares digamos dentro de toda esa complejidad está mi esperanza bueno yo yo estoy profundamente preocupada por todo este movimiento pues de avance violento neofascista que hay en el mundo entero verdad no es solamente un asunto de nuestros países es un fenómeno muy preocupante de esta derecha terriblemente racista depredadora y en donde las élites están pues justamente comandando los hilos y sobre todo profundizando la polarización a nivel global y a nivel regional y nacional y con la polarización va algo que es peligrosísimo que es la deshumanización del otro y esto y de la otra y esto en Nicaragua y en nuestra región está sucediendo a unos niveles de terror la violencia que hay contra las mujeres las niñas las personas de la diversidad sexual en Nicaragua es terrible está en los espacios oficialistas pero también en los espacios de la oposición en donde esa violencia es pues una de las principales barreras debería yo para imaginar ese país del futuro yo también trabajo analizando diálogos que ocurren con multi multiactores que están ocurriendo en la diáspora nicaragüense y algo que me da un poco de ánimo por no llegar hasta la esperanza que siento que está un poco más allá es que esa Nicaragua del futuro de cierta manera ya nació ya se enquistó ¿verdad? está ahí está una semillita que está ahí porque en esos diálogos yo escucho cosas como la importancia del medio ambiente la importancia de atajarla el crecimiento económico a valores más humanísticos más inclusivos etcétera y eso me da cierta esperanza porque entonces al menos o como te digo cierta ilusión porque porque eso está ahí y entonces es algo que hay que ver cómo canalizar y cómo integrar en una visión de futuro y en una y la verdad es que también en una visión disidente que va contracorriente en el mundo y eso eso me parece que es un paso hacia adelante también hay casualmente muchos colectivos trabajando incluyendo a los cineastas y los cineastas que estamos exiliados pensando en redes pensando en cómo construir memorias más críticas memorias más desobedientes también y poder a través del arte recuperar recuperar el país recuperar ese tejido social herido muchísimas gracias y tengo entendido que hay preguntas a través del chat de de personas que nos están escuchando fuera todavía tenemos unos cuantos minutos aprovechemos a ver no veo ok ok a ver en el salvador el aparato propagandístico estatal es tan grande que hace casi ha neutralizado al periodismo que y cómo está haciendo el periodismo para contrarrestar esto alexia avalos hola adelante oscar pues es para ti la pregunta mira lo primero que estamos haciendo es entender intentando entender te voy a poner un ejemplo de que estamos intentando entender no sólo cómo funcionan todas estas granjas de troles que no es en el salvador uno de los únicos países que los tiene pero sí creo que es uno de los que tiene una maquinaria mucho más compleja pero por ejemplo a mí en mi vida se me había ocurrido intentar comprender lo que ocurre en el submundo de youtube todos los youtubers aliados al buquelismo que generan con un lenguaje completamente vulgar difamatorio pero generan miles y miles de vistas y son profundamente consumidos y poderosamente trascendentes en la narrativa nacional hace poco aceptaron que entraran a la asamblea legislativa los youtubers a cubrir las sesiones plenarias tenés que ver el desfile desfachatado de personajes que es ese gente que se la pasa generando difamaciones y sitúan narrativas por ejemplo en el salvador yo tengo que decirlo han logrado que un buen sector de la población crea de verdad que nosotros que algunos de los periodistas tenemos una alianza con las pandillas organizaciones criminales transnacionales a las que nosotros empezamos a explicar en el año 2010 cómo operaban entonces lo primero que estamos haciendo es entender para después intentar ver de qué forma contrarrestamos pero aún no entendemos aún estamos tratando de entender muchas gracias Oscar Liliana Chávez dice muchísimas gracias por compartir sus experiencias a partir de los retos y límites que la represión impone en sus países consideran que el periodismo sigue siendo suficiente para documentar la realidad o qué otras formas narrativas se pueden explorar para contar las nuevas realidades y bueno alguien que quiera contestar de por acá yo no soy Tania no bueno otras formas para narrar más bien periodismo independiente en Cuba y bueno al menos en Cuba sí tengo que decir que el periodismo independiente se ha convertido no sólo en el lugar donde van todos a saber lo que pasa en la realidad y a enterarse de lo que sucede ya que el periodismo oficialista no saca ninguna información pero también se ha convertido en un espacio de látigo que está forzando a la dictadura a tener que sacar información que ellos preferirían no decir en público y ha pasado algo bien interesante que es que ellos han creado unos programas específicos para hacer crítica al periodismo independiente entre ellos al TOC que ganó hoy el premio de LASA felicidades para ellos que hacen un excelente trabajo pero han sacado varios programas ya sea en la televisión en noticiero nacional o programas específicos para analizar el periodismo independiente y es súper interesante que en el proceso de tratar de convencer a la audiencia de que esas personas no son capacitadas están diciendo cosas mal etc se ha logrado lo que no hemos podido lograr nosotros que se han puesto en la televisión nacional personas diciendo que Cuba es una dictadura diciendo cosas que ellos preferirían que no se supiera y de pronto el pueblo está consumiendo esa información con el esfuerzo que ellos están haciendo para lo contrario pero sí yo creo que ahora mismo la función del periodismo en Cuba es vital es vital es de un activismo tremendo y le ha abierto a las personas el mirar diferente la realidad y enseñarles qué pueden hacer en esa realidad yo creo que con el caso venezolano también hay algo muy importante es decir hay cantidad de periodistas independientes haciendo un trabajo pero extraordinario y con la suña aún con lo que decía antes publicando en plataformas que están constantemente bloqueadas por el gobierno pero sí hay una conciencia de la necesidad absoluta de dejar memoria de lo que ocurre y eso también creo que es fundamental en diversos no solo en el periodismo sino en narradores incluso en politólogos y politólogas que han trabajado muchísimo que están trabajando dentro y fuera del país sobre el caso hay un sitio que se llama la vida de nos que es maravilloso y extraordinario de crónicas donde no solo se pueden acercar y publicar gente que hace que escribe sino gente que no tiene la experiencia pero que ha vivido una experiencia lo ayudan y transforman eso en un relato entonces yo sí creo que esta conciencia y que esta existencia de una memoria alternativa es fundamental en la construcción de cualquier futuro y en Nicaragua también hay un caso pues casos increíbles de periodistas que con mucha valentía han reabierto espacios que habían sido cerrados y censurados y es loable el trabajo incansable que están haciendo para poder reportar para poder contar las historias que el régimen no quiere que sean contadas y lo que digamos me entusiasma mucho a mí también es que hay muchas voces jóvenes resurgiendo y releyendo y haciendo un análisis tan necesario en este momento entonces yo creo que ahí hay maravillas solo rapidito una cosa interesante es que el periodismo oficialista es solo de un corte que es propagandístico sin embargo el periodismo independiente en Cuba hay periodismo de datos hay periodismo investigativo hay periodismo digamos de popular de las personas que van haciendo sus directas y van explicando pero decir que es mucho más variado y entra a analizar la sociedad desde muchos puntos diferentes que es mucho más rico también y como decía usted es como hacer una historia paralela perdón hacer una historia paralela que va quedando como el testamento el testimonio de eso que ha sucedido muy bien hay una persona que quiere hacer una pregunta tenemos apenas tres minutos para pregunta y respuesta así que sí ok perdón ah perdón cierto solo quiero hacer un comentario le agradezco mucho a todos los presentadores pero sobre todo le agradezco a la organización de LASA porque una mesa como esta no habría pasado antes y de hecho no tenemos un quórum lleno un poco por esto pero a mí me da ilusión este no esperanza pero ilusión que también incluso en LASA las cosas están cambiando un poco y estamos de verdad ocupándonos de temas que hay que ocuparse entonces quería solo agradecerles no tengo un problema ninguna pregunta concreta como ya no tenemos mucho tiempo perdón pero es una pregunta para los tres que están presencialmente porque creo que Oscar vive en El Salvador ustedes tienen una cosa en común es que los tres viven fuera de sus países y eso creo que agrega como un elemento adicional muy importante a sus vidas son artistas migrantes y probablemente artistas migrantes forzados entonces quería saber cómo sienten que eso ha influenciado su arte su forma de escribir y pensar en sus obras si quieren añadir algo sobre eso yo creo que ya no como un minuto para los tres por favor porque nos van a correr bueno antes de responderle la pregunta quisiera también secundar lo que dijo la señora es mi primera vez en Laza la única razón por la que dije que sí es porque sabía el panel en que iba a trabajar si no no hubiera venido porque esto hasta el día de hoy ha sido un campo tomado por la dictadura cubana por su supuesta academia y quisiera agradecer este gesto y todo lo que ha hecho Margarita en su presidencia en esta sesión o sea en esta ocasión también quisiera hacer un llamado a que se invitara quizás para la próxima Laza a un grupo de académicos independientes cubanos que existen que están haciendo sus doctorados en México en España que están haciendo un trabajo encomiable también publicado por estas editoriales independientes que están ahí abajo pero también por un grupo de académicos independientes que han sido expulsados de la Universidad de La Habana que han sido expulsados de todo tipo de estudios porque la dictadura sabe que si los deja terminar sus estudios entonces pueden venir legítimamente estos espacios entonces habría que pensar si son capaces de invitar a una persona del Ministerio del Interior de Cuba que no es académico si se pudiera acomodar de alguna manera a esos muchachos y a esos profesores que han sido expulsados de la universidad por su pensamiento y quizás no puedan tener el enlace académico o el enlace institucional que se pueda exigir solamente una pequeña sugerencia para continuar Laura ¿qué va a dar la pregunta? Ya se acabó el tiempo lo siento mucho pues no sé ya las últimas palabras en tres segundos no sé ¿quieren añadir algo? tres segundos ¿ya? ok se acabó ya sí bueno agradezco muchísimo a Margarita López Maya que fue la organizadora de esta mesa y quiere ya usar sus bueno además de felicitarlo porque ha estado realmente muy muy bueno yo quiero hacer una pequeña declaratoria nosotros no invitamos a ese coronel aquí está abierto los espacios en un periodo determinado para que entren ponencias a los miembros los que son miembros de LASA LASA tiene un estatuto en donde estas personas son miembros aunque no paguen pero no tienen derecho a voto ni nada pero sí tienen derecho a traer ponencias en paneles entonces eso tiene eso pasa por una evaluación y ellos este se aprueban o no se aprueban nosotros desechamos tenemos una evaluación de alrededor de 10 15% este año no de paneles que no eran de buena calidad por diversas razones fueron rechazados pero digamos eso tiene un procedimiento institucional y esas personas tienen que venir con sus recursos si está aquí es porque porque vino con sus recursos no es el caso tuyo tú estás invitada por la presidencia eso es otra cosa ¿no? eso es distinto pero lo otro es el procedimiento normal de todo académico afiliado a una institución que este organiza un panel trae las ponencias se evalúan a través de los tracks que tienen sus chairs que evalúan esas ponencias se aprueban se hace una lista de evaluación desde el 1 hasta el final y de acuerdo con los criterios que tenemos en ese momento este el 10% es rechazado entra el 90% o el 80% o lo que en ese momento tengamos de salas y esas personas tienen que vienen vienen la laza con sus propios recursos ¿no? pero la presidencia tiene la potestad del derecho de organizar unas sesiones presidenciales y tiene un pequeño presupuesto para traer a esas personas que él o ella quiere traer que ese es el caso de esta sesión presidencial entonces para esa aclaratoria quería hacer muchísimas gracias Margarita por organizar también esta sesión y bueno damos por terminada entonces ya oficialmente la mesa muchísimas gracias a cada una y cada uno de ustedes gracias Oscar a la distancia que estés muy bien gracias